Llega una temporada del año donde definitivamente hay presencia del Aedes aegypti, del mosco transmisor del dengue y de otras enfermedades. Y es importante abordar el tema porque transversal a esto está la pandemia por COVID-19 y en un caso o en un cuadro muy complicado puede haber dengue con COVID-19. Así se da, así se da el caso. Me da mucho gusto, nos da mucho gusto recibir a Minerva Abusio, entomóloga de la jurisdicción. Sí, mucho gusto. Minerva, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. También está con nosotros Silvia Salas, es responsable a la atención de enfermedades transmitidas por Vector de la jurisdicción sanitaria número 6. Bienvenida, gracias por estar. Entonces, Silvia, ¿sí se han presentado casos de COVID con dengue? Afortunadamente han sido escasos, pero sí se han dado, eso fue en el 2020. En el 2021 no hemos tenido los diagnósticos conjuntos. ¿Cómo fue el caso de dengue con COVID? Bueno, lo que sucede es que los síntomas son muy semejantes. Son enfermedades ambas ocasionadas por virus, la sintomatología de una enfermedad viral generalmente es mal estado general, fiebre, artralgia, dolores de cabeza. Y, pues, en ocasiones se hace el diagnóstico de una y aparece la otra, o viceversa, ¿verdad? Por eso se tiene que descartar con una prueba. Sí, de inmediato se tiene que hacer la detección viral, ¿sí? Se mandan los sueros al laboratorio estatal, ya sea por una patología o por la otra. ¿Hay vacuna para, o hay tratamiento para el dengue, Silvia? Sí, sí, sí. Pues el tratamiento es como en todas las enfermedades virales. Es sintomático y los antivirales son poco usados. Si el paciente tenga reposo, tratamiento sintomático, líquidos abundantes. ¿Cómo es esto del tratamiento sintomático? Es nada más el famosísimo paracetamol. El paracetamol. Para las dolencias articulares y musculares. Para el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es suficiente. ¿Cuál es la diferencia entre padecer COVID, que es viral, pero también el dengue? O sea, ¿cuáles serían las sutiles diferencias? Las sutiles diferencias. Generalmente hay una aparición en el dengue de rash. Hay un enrojecimiento de la piel generalizada y hay más dolencias articulares. O sea, se siente como la quebradita. Sí. ¿Sí? Siempre nos han dicho... ¿Esa enfermedad es la quebrantahuesos, el dengue? No. No. Es el de chikungunya. Ese es el de chikungunya. Exactamente. Ese es el que más duele lo que son las articulaciones. Incluso el encorvamiento de la persona que te hace encorvarse. Eso es más que nada lo que es el chikungunya. El dengue no es... ¿Cuántos casos ha habido en la comarca lagunera Minerva de chikungunya? De chikungunya en este año no hemos tenido. ¿No se ha reportado? No. No, puro dengue, nada más. Y son probables. ¿Y sale de un laboratorio dengue, chikungunya, zika? Sí. Así es. Sí. Ahí lo determina en el laboratorio qué tipo de enfermedades. ¿Dengue, chica, chik o zika? ¿Cómo es que si teniendo este clima tan seco, tantas horas de sol, tanta, bueno, poca humedad, es que tenemos este problema de la proliferación del mosco? Bueno, el mosquito en sí viaja igual como el humano, ¿verdad? En los camiones, el transporte, este, aquí en la región se da porque tenemos muchas personas que van, vienen, mucha otra jina. Por el viaje, por la movilidad. Exactamente. Aparte, ya el mosquito ya se aclimató y ya se enraizó, ¿verdad? Aquí ya se reproduce inmediatamente. Aparte, el clima no es muy propicio para que nos alargue mucho. Salud. Me voltean a ver muy feo. Me permite, Selma. Es mejor hacer otra cosa. Es tornudar. Marcela. Digo, hay alergias, perdón. Pero, ¿cómo es posible, Marcela, que te haya dicho eso? No es sencillo. Definitivamente no, digo, pues la verdad no peca, pero incómoda, ¿verdad? Ok, bueno, sí, decían minero. Perdóneme. A ver, decían minero. Sí, bueno, decíamos que aquí en Torreón, lo que es en la laguna, no todo el tiempo tenemos bastantes brotes, ¿verdad? Sí tenemos casos probables que son los que nosotros manejamos constantemente. En el sur, sí. En el sur tenemos, sí, se tiene presencia totalmente en todo el año casos confirmados, probables de lo que es el dengue. Es importante destacar que la presencia de cacharros, la acumulación de agua, sigue siendo pues muy común, lo que en las azoteas arrumbas las llantas y los trastes. Sí, es un hábito de las colonias y por más que hacemos campañas con apoyo del municipio, ellos hacen la descacharización, mandan los camioncitos para que nos apoyen a... Va primero la brigada tocando casa por casa para pedirles que va a hacer esa actividad, que les favorece, que nos favorece a toda la población. Y a la hora de que ya llega el mensajero, el lleno de la... con la camioneta lista para trepar... Nadie quiere deshacerse. Nadie quiere deshacerse. Es algo así como que bien increíble, ¿verdad? Pero eso sería genial, que se apoyara a ese tipo de brigadas y que se aprovechara... De deshacerse de todo lo que no necesitas. Ahora, ¿qué pasa con las macetas? Escuché a una muy buena amiga que me decía, tuve que deshacerme de todas mis macetas porque hubo un brote de dengue el año pasado. ¿Hay necesidad de hacer esto? No, no, realmente no. El mosquito en realidad se reproduce en lo que es el agua. En el agua. No en la maceta. No en la maceta. En la maceta es más que nada un resguardo para el mosco adulto, para que no esté... Lo que es las temperaturas muy altas o muy bajas, no le afecte al mosquito. El mosquito se resguarda en los árboles, en las macetas con tierra, pero el mosquito se reproduce en el agua limpia. Tiene comportamientos muy particulares, que es que el macho del mosco te vuela en la cabeza, mientras que la hembra es la que... Exactamente. Es el que distrae lo que es para que la hembra se pueda alimentar. La hembra se alimenta cuando ya va a ovocitar, cuando vaya a dejar a sus huevecillos. La hembra te puede dejar hasta de 100 a 200 huevecillos en una sola ovipostura. La ovipostura es cuando ya desoba y ya va dejando su huevecillo. Y tiene que ser en agua limpia. En agua limpia, igual medio turbia, pero sin químicos, porque el químico sí lo puede afectar. Por ejemplo, si le ponemos el agua de la fuente cloro, ¿la puede...? No. No, definitivamente no. Sí, hay mucha gente que piensa que echándole cloro, las pastillas con cloro, lo elimina. El abate es lo mejor. El abate, que es el que manejamos, lo elimina completamente lo que es la larva. Ya no sigue su reproducción de lo que es la larva. Ahora, ¿dónde consigues el abate? Porque no es que se venda en lugares especializados. No, bueno, nosotros lo manejamos, pues es totalmente gratis, porque sí mucha gente piensa que se vende. Que se vende. Sí, no, nosotros lo manejamos totalmente gratis y cualquier persona puede ir ahí con nosotros en la jurisdicción. Ahí se le proporciona la cantidad que necesite y pues para los contenedores de agua que ocupe. Ahora, viene el Día de Muertos. Vamos a tener estas visitas de los fieles a... bueno, a sus fieles difuntos. ¿Cómo le van a hacer? Porque creo que sí van a permitir el ingreso de flores. Sí, ya, ya se está autorizando el municipio, estamos ya programando, de hecho ya se iniciaron fumigaciones a todos los panteones y por supuesto que tenemos que estar ahí en vigilancia para tratar de evitar todo lo que se pueda la entrada de agua. De agua. Y pues abatizar, abatizar. O sea, ahí el dato es que sí vas a poder tener tus flores naturales, pero no vas a poder regarlas. Sí, exacto. Bueno, la idea es que cero agua, pero eso sí que está muy difícil lograrlo. Lo que nosotros hacemos es que... Sí, porque incluso con las botellas que llevas para tomar agua, te lo pones después a la venta de agua, ¿no? Sí, 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 es que es algo normal, ¿verdad? La gente a eso va. Entonces, eso estamos conscientes. Lo que se trata es de concientizar que pueden llevar sus florecitas sintéticas. Sí, las artificiales. Y pues tenemos que trabajar posterior al día de muertos, este, estamos pensando ahora sí entrar a hacer la abatización. Ahora, no es que el mosco aedes aegypti sea el que tenga la enfermedad, sino que le pica a un individuo que tenga la enfermedad y lo transmite, ¿no? Es decir, el mosco no es el portador, bueno, es el medio de transporte. Ajá, es el vector. Sí, es el vector, como dicen. Entonces, siempre hemos tenido ese dilema de que, este, cómo se va haciendo la transmisión, ¿verdad? Es esa, es de persona que está ya con síntomas, viene lo que es el mosco, la pica, ese mismo mosco vuelve a picar a alguien que esté dentro de la familia y eso empieza la transmisión. Ahora, Minerva, dialogamos con un entomólogo hace varios meses y él mencionaba que hay muchos mitos en torno al control de la plaga. Y pues nosotros ponemos velitas de citronela y nos embarramos cualquier cantidad de sustancias en la piel y demás. Y él decía, no, es que eso no funciona, al contrario, llama la atención del mosco, ¿no? Llama más lo que es la atención. Yo en sí, bueno, el mosco en sí, este, no le gusta lo que son aromas muy fuertes, sí, lo, lo, este, eso no le gusta. Pero sí, el hecho de poner citronela o embarrarse de cremas o algo, no, no funciona. Es que es lo mejor, tener espacios limpios, ¿no? Exactamente, tener espacios limpios, telas mosquiteras.